El muro de una vivienda levantada a base de zinc, madera y bloques colapsó debido a las fuertes lluvias, hecho en el que casi pierden la vida dos personas que se encontraban acostadas en una de las camas. El hecho se dio en el barrio Carlos Núñez, 75 baras al sur. Bueno, como a las 6 de la tarde se lo derrumbó el muro y la casa dice a los bomberos que está por caer ya. Y entonces todos estábamos dormidos cuando se oyó el colapso. Y si usted miró la cama, estaba dormida con mi hija y ahí me hubiera pasado el accidente, pues que hubiera muerto con mi hija, pero le doy gracias a Dios. La familia que habita en esta casa vive en situaciones precarias, la que está compuesta por 10 personas, los que en su mayoría son adultos mayores y niños. Porque cuando nomás nosotros reportamos vinieron las entidades correspondientes y gracias, presidente, que Dios me le dé mucha salud. Ante lo ocurrido, los propietarios de esta vivienda piden a las autoridades de la comuna capitalina su apoyo para reconstruir su casa, ya que debido al muro colapsado, estos se están resguardando donde unos vecinos. En mi caso, pues estábamos todos reunidos ahí porque yo estaba descansando con mi hija y entonces las víctimas hubiéramos sido nosotros porque como miró la cama, como cayó ahí todo el muro. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.